El 3 de agosto de 2019, en El Paso, Texas, fueron asesinadas 22 personas, de las cuales 19 eran de origen latino y 8 mexicanos. A través de un manifiesto, el atacante expresó su intención deliberada de exterminar personas de origen hispano y latino, quienes, en su opinión, son invasores y representan un peligro de reemplazo cultural. El tiroteo en El Paso es el primero en Estados Unidos en el que se habla de exterminar específicamente a los migrantes de origen hispano, un acto que se suma a una tendencia creciente de violencia racial extrema en todo el mundo. Tras el atentado, el gobierno de México denunció la masacre como un acto terrorista ante la comunidad internacional y presentó ante la Organización de Estados Americanos una solicitud de declaración para que, en efecto, se declarase el atentado como una acción terrorista motivada por doctrinas de odio racial, y no como una acción aislada que algunas opiniones intentaban adjudicar únicamente a la salud mental del atacante. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Logrado el consenso regional, la Cancillería decidió buscar el más amplio acuerdo internacional ante la UNESCO, la organización que justamente surgió después de la amarga experiencia del holocausto y responsable de fomentar la paz a través de la cultura. A tres meses del crimen de El Paso, los 195 países de la Conferencia General de la UNESCO adoptaron por aclamación la resolución Eliminación de la Discriminación Racial, el Odio Racial y los Crímenes de Odio Racial en el Mundo, una iniciativa que alienta a la comunidad internacional a formular políticas comunes para combatir el racismo y la xenofobia desde sus raíces. Este es, sin embargo, el primer trecho de un largo camino por recorrer. La proliferación de grupos extremistas dispuestos a atentar contra la vida de personas basados en ideas de supremacismo racial es una realidad preocupante. Actualmente, la teoría del gran reemplazo, que promueve el supremacismo ante la supuesta amenaza de sustitución cultural, encuentra un amplio canal de promoción a través de los medios digitales y de las redes sociales, que lamentablemente se han convertido en un instrumento de polarización y un vehículo para la divulgación de mensajes de odio. El supremacismo lingüístico, expresado en la campaña English Only, representa una clara, violenta y cotidiana hostilidad hacia los migrantes y su identidad cultural. Las campañas de discriminación y de odio han tenido, por su parte, fuertes respuestas sociales a través de los medios por la violación de los derechos humanos y civiles, como el Black Lives Matter, movimiento que surgió en Minneapolis por el crimen brutal de George Floyd y que tuvo grandes impactos en 60 países. En Estados Unidos, esta lucha encabezada en sus inicios por el doctor Martin Luther King lleva varias décadas. También nuestras comunidades mexicanas y las de origen latino han demostrado una gran historia, una gran capacidad de organización y movilización en torno a la defensa de sus derechos. Ahí está la gran lucha encabezada por César Chávez y Dolores Huerta respecto a los trabajadores agrícolas de Estados Unidos. Hoy más que nunca resulta inminente la necesidad de sentar las bases de una convivencia civilizada en democracia, en donde el respeto a la diversidad étnica, al idioma y a la cultura de los otros sean la piedra de toque para generar un cambio profundo. Como lo señala uno de los valores fundadores de la UNESCO, la difusión de la cultura y la educación de la humanidad son indispensables para la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua. Con esta vocación, la UNESCO ha encomendado a la representación de México para que promueva por todo el mundo las iniciativas en contra de la discriminación, el racismo, el supremacismo y los discursos de odio. La creación del Instituto César Chávez responde a esa demanda del mundo y a ese interés de la UNESCO para que el idioma español como valor cultural sea el principal medio de defensa y promoción de las comunidades mexicanas y las de origen latino en Estados Unidos y Canadá. El Instituto César Chávez ha sido concebido como un medio extraordinario para el impulso del diálogo intercultural que el mundo de hoy está demandando para su reinvención y armonía. El mensaje de fondo no puede ser más claro. Somos parte de una cultura común multicultural en la que todos nos debemos tolerancia y respeto.